Eh, paso. ¡No! ¡A lo bachelet! ¡Dudo! Oye, me vinieron de verdad que contaron el chiste clásico, de verdad clásico y largo, largo. Había terminado... Dicen largo y la señora se pone loca al tiro. Por favor. Había terminado una guerra, da lo mismo donde mierda fue la guerra, da lo mismo. Pero terminó la guerra y un hueón había quedado a cargo de un torreón que había quedado... ...del lado de unos muros ya destruido. La ciudad destruía todo para atrás, todos los hueones muertos. Y un hueón vivo, hueón arriba del torreón, haciendo guardia. ¿Ya? Aburrido el hueón, solo, hueón. Puta, la guerra, haciendo... ...la guerra de mierda, hueón. Y el hueón se paseaba del torreón arriba... ...y el hueón miraba por la ventanita, una ventanita que había, y ya. No había ni una hueón. No había nada. Puta ya, dejaba el rifle ahí, bueno, se paseaba. El hueón tenía un perro. ¡Guau! Y, para conversar con alguien, el perro estaba tan cabreado que no le decía ni guau al hueón. Lo miraba, hueón, y le hacía... ...la tenía cuenta que era, hueón. Como tres meses ya, hueón, se paseaba, se paseaba, se paseaba. No hacía ni una hueón. Y un día en la mañana, hueón, se levanta tempranito para cuidar el torreón, po', hueón. Y ve que se empieza a levantar polvo, hueón, allá, hueón, en la montananza, lejos. Y se empieza a mirar, hueón. Y ahora les cuento el chiste del otro lado. Del otro lado, ¿eh? Venían los hueones a caballo, hueón. Para la cagada también. Venían para la cagada, hueón. La típica del hueón es que se queda adelante y queda... ¡Uy, al movimiento! ¡Alto! ¡Alto! Ya, hueón, dijo, alto. ¡Alto, po', hueón! ¡Párenlo, hueón! ¡Alto! ¡Di pa' atrás, hueón! ¡Alto! 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 ¡Péstame los prismáticos, hueón! Y le prestan los prismáticos. ¡Gravidad! Empieza a mirar, hueón. ¡Gracias! ¡Oye! ¡No metan muy a los hueones que están hablando a Chalo! ¡Eso! ¡Los de caballo! Y venían todos a caballo, po', hueón. ¡Ya, hueón, hueón! ¡Más serio! Oye, hueón, dice, hay un torreón, hueón. ¡Qué odio pie! ¡Pero, espera! ¡Hay un hueón, el torreón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Pero que está al lado del general! Y dice... ¡Tenís razón, hueón! ¡Oye! ¡Galdame! ¡Galdame, hueón! ¡Galdame, ven pa' acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, pues no te pongas pesado, po', hueón! ¡Ven! ¡Sí, dígame, mi general! ¡Que me agarró la sorpeta, po', hueón! ¡Oye, la sorpeta, hueón! ¡No, nos falta hueón que le guste a la corneta y la teníamos! ¿Qué? ¡En cinco mil hueones que un hueón le gustara a la corneta es fácil! ¡Ya, pues hueón, eché en la corneta, hueón! ¡Puta la hueá! Y hasta que le llega la corneta al hueón. ¡Acá está la corneta! ¡Ya! La hueón la limpia, se pone acá y empieza... ¡Tiry, tiriry, 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 tiriry! ¡Y llega allá! ¡Y lo hace hueón arria! ¡Mira! ¿Aló? ¡Es la guerra, po' weón! ¡Aló! ¿Sabes cuando? ¡¿Qué sos vos, hueón? ¡Puta, soy de acá, del regimiento! Oye, el general dijo que te rindiera y si no te iban a sacar la cresta! ¿Vos crees que me vas a rendir, weón? ¿Vos crees que me vas a rendir? ¡Anda de la mierda! ¡Weón mandado! ¡Weón mandado! ¡Ándate de vuelta, weón! Venía a molestar. Si no te da igual, te agarrar piedraso, weón. ¡Miren el weón! ¡A ver el rendimiento, weón! ¡Anda de la sucha! ¡Oye, weón! ¡No seas por fe! ¡Ándate, weón! Bueno, agarra la sorpresa, weón. ¡Sí, sí, sí, sí! Y llego de G.L.L.A. ¿Y G.L.A.R.S.? ¿Y G.L.A.R.S.? ¿Te fue bien? ¡No! Dijo que me fuera la mierda. Dijo que no se rendía ni cagando. ¡Oye, weón! ¿Le dijiste que éramos 5.000, weón? ¡No! ¡Se me olvidó esa, weón! ¡Pero cómo nos va a cachar! ¡Ya! ¡A acercarse! ¡30 besos! ¡No lo pueden acallar, weón! ¡30 besos! ¡Para que lo diera y lo suba! ¡Anda! ¡Galdame! ¡No, puta que hay esos, weón! ¡No me digas que esa guía con la hueca! ¡Ama yo no soy bueno para tocar la corneta! ¡Ya, Briones! ¡Briones! ¡Vos agarra la corneta! ¡Briones! ¡Briones! ¡Agarra la corneta! ¡Anda con este weón! ¡Dile que se rinda, weón! ¡Si no, le vamos a mandar un cañonazo al torrón! ¡Se lo vamos a hacer re cagar! ¡Y el weón va a quedar sin torrón! ¡Para, weón! ¡Briones, weón! ¡No! ¿Vos te vas a ir? Sí, huevón. No te pienso sin el nombre, el nombre es mío, huevón. Oye, no te pongáis así, po, huevón. Oye, somos 5.000, huevón. ¿Y qué me importa a mí, huevón? ¿Y qué me importa a mí, 5.000, huevón? Huevón, el mandado, los mando a recagar a todos. Para eso tengo un rifle, huevón. Tengo un rifle, po, huevón. ¿Vos qué te callás, huevón? Oye, el perro más asustado que la crezca. El perro había alcanzado, se hacía la ventana y gachó que eran 5.000, huevón. El perro, el huevón. ¡Vamos, huevón, ándate nomás, huevón de mierda! Oye, pero ¿cómo nos tratáis así? Te van a hacer recagar. ¡Ah, vos te lo hacen recagar, por peor! ¡Ándate, huevón! Y ya, grande general, huevón. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. ¿Le dijiste que éramos 5.000? Sí, dijo que ya los tenía cachados ya. Pero dijo que no le interesaba. Oye, huevón, por fiar, huevón. Duro, el huevón. O sea, duro este huevón, po, huevón. No, hay que cagarlo, huevón. Mira, ¿sabés qué? Hay una fórmula, huevón. Hay una fórmula. El huevón está ahí con un perro, no hay idea mía. Sí, dile que le vamos a matar al perro. Esa huevón, yo creo que el huevón le tiene cariño al perro. El huevón le tiene que tener cariño al perro. Por lo tanto, si nosotros le decimos que lo vamos a matar, no lo vamos a matar, po, huevón. Pero digámosle, para que el huevón le amenaza, claro, para que el huevón le falta el aire. Y se rinda el huevón. Ya. Hombre, oye, anda, no, chúchala, huevón. ¿Y qué le tengo que decir? Dile que le vamos a matar al perro, huevón, y que eso, huevón. Puta, el huevón. ¡Cosparito! Ya, buscándole la huevón. ¡Cosparito! Es que él está enojado contigo, ¿ah? Oye, pues también, huevón. Oye, pero no tengo que decir así, huevón, ¿sabes lo que dijo? Dijo que te iba a matar al perro, huevón, ¿ah? El perro, el perro no me lo tocan, huevón, pero ni cagando. Anda y mira al general que se vaya a la... ¿Le dijo eso, huevón? ¿Le dijo eso, huevón? ¡Sí, se estuda! ¡Sí, se estuda! ¡Sí, se estuda! ¿Le dijo eso, huevón? Qué terrible, le dijo esta huevón. O sea, Briones estaba no nadado, huevón. Briones no soportaba eso. Lo podía ser. Y tener que repetir esa frase al general, huevón. ¡Ti, ti, 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 ti! De vuelta, de vuelta, ¡ti, ti, 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 ti! Mi general, ¿le puedo decir un secreto? Oye, huevón, pero ¿sabe qué? El de allá, de esta ría, dijo que se fuera a la coche su madre. ¡Oh! No es culpa mía, no es culpa mía. Uy, este hueón, no hay caso. Pongan los cañones acá adelante, me dijo no, Juan. Artillería, ¿a dónde está artillería? Ya está miando este hueón. ¿Cuándo qué? Se van a miar, hueón, pero no se escondan, somos puros hombres. Mire el hueón de Echad el cañón, miando, hueón. Tijería, pone los cañones acá adelante, hueón. Ponen los cañones. Disparen, pero por el lado del torredor. No toquen el torredor para que se asuste el hueón. La hueón es... Pum, bo que ya. Pongan los cañonazos. Yo, Juan, mirala, Juan. Mirala, Juan. Bueno, agarra la piedra, ¡quí, corte, no, hermano! ¡Guau, guau, qué hay ahí! ¡Mire, guau, qué! ¡Ah, puu, puu! ¡Ah, la vea! ¡Ah, ahora por qué tenís cañones, huevón! ¡Ah, no, guau, por fío! Briones, dile por última vez, guau, por última vez. Puto, pero de verdad que sea por última vez, pues no me iré a ser... ¡Ah, espaya, guau! El caja ya está para la caga cansado, huevón. Puto, abrió nada, por el ejército, po, guau. ¿Qué le voy a decir ahora? Dile que por última vez, que se rinda, si no, va a morir, guau. Y va a cagar, el orgullo se va a ir a la mierda. ¡Dile eso, guau! ¡Si eso, mamá! ¡Comparito! ¡Eso! ¿Te asustaste con los cañorazos? ¿Cuál es? ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Ah, para ponerle caca! ¡Oye, dice, guau, que si no te rendís, guau, te van a matar, te van a matar! ¡Y te vas a tener que morder el orgullo! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! de la raga. ¡Viva, viva, viva, viva!